Ahora, en la noventa y dos punto nueve, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse, decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Nueve, dos de la mañana de este viernes, nueve de agosto. Ya es viernes, a veces cuesta llegar a este día, especialmente con estas jornadas frías en la mañana que dan ganas de quedarse dentro de la cama. Pero a pesar de eso, como la mayoría de los chilenos y chilenas estamos aquí al pie del cañón trabajando, dando las noticias. Informando sobre la economía, los negocios en Clave Morse, que nos pueden seguir en las redes sociales, ex y Instagram como arroba radio la clave. También pueden vernos en vivo a través de LinkedIn, seguimos en LinkedIn y ahí después comentar también los diferentes artículos que publicamos en la radio en LinkedIn. A través de YouTube, por Spotify, por supuesto, todos los programas de Clave Morse se suben después del mediodía. Los pueden disfrutar y noventa y dos punto nueve FM. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a AdministradoresChile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grandes a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a AdministradoresChile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis tres opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y en IDMAX, impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idmax.com. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Bueno, la UEF está a 37.586,03 pesos, ¿no es cierto? Tuvimos, recuerden, esta semana cifras del IPC que subió 0,7%, que después influye también en esto. El dólar está a 935,85 pesos. Se ha mantenido más o menos en ese nivel durante las últimas dos semanas. El euro también, con 1.021,42 pesos. Y el cobre, aunque son décimas, pero lo hemos dicho en Clave Morse, son décimas que psicológicamente son bastante importantes. Superó los 4 dólares la libra, está en 4,03, luego de que la última jornada había estado bajo los 4 dólares la libra. Así que siempre eso es una buena noticia. Principalmente el precio del cobre tiene que ver, o sea, tiene que ver con muchos factores, pero principalmente mira lo que está pasando en China, en el gigante asiático. Así que vamos a ver qué pasa la próxima semana con el cobre. Recuerden que los días lunes siempre hacemos el análisis económico con Victoria Paz. El miércoles con Daniel Tenu hacemos el análisis de los mercados y el cobre va a ser un protagonista de esas conversaciones. El petróleo Bren, 79,53 dólares el barril y el petróleo WTI, 76,66 dólares el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Ayer lo dijimos en Clave Morse en la mañana, tempranito, que podía, ¿por qué no los gobiernos de Chile y de Italia conversaban la crisis de Enel? Porque aproximadamente un cuarto de la propiedad de Enel a nivel mundial pertenece al gobierno italiano. Bueno, y yo imagino que algo a lo mejor influimos, ¿no? No creo, pero quizás sí. Bueno, el ministro de Energía, Diego Pardo, reveló que el gobierno italiano ayer en la tarde, reveló que va a intervenir en la crisis energética de Enel en Chile, respaldando las medidas para asegurar la reposición del servicio eléctrico a los afectados por los cortes de luz. Esta intervención internacional, fíjense la palabra, intervención internacional, destaca la gravedad de la situación y la presión sobre Enel para cumplir con sus obligaciones en medio de ultimátum emitido por el gobierno chileno para restablecer el suministro eléctrico a la brevedad. Siempre es importante saber las empresas por detrás, un poco lo que hacemos también en Clave Morse, decodificar quiénes están por detrás, qué capitales hay. A veces hay capitales privados, a veces hay capitales públicos, ¿no es cierto? En el caso de Enel, como decíamos, hay una importante propiedad del gobierno italiano. Entonces, eso hay que decodificarlo y hay que entender lo que está por detrás también. Guachipato. La cirúrgica Guachipato confirmó a sus trabajadores que el 30 de septiembre procederá el apagado del alto horno en su planta de tal Caguano, lo que marca un paso importante, fundamental, decisivo, hacia la suspensión indefinida de sus operaciones cirúrgicas, como lo anunciaron, ¿no es cierto?, desde CAP, que es la controladora de la cirúrgica Guachipato, que tiene otros negocios también, y uno de ellos es la cirúrgica. La medida se produce en un contexto de dificultad económica agravada por la competencia del acero chino, a pesar de la sobretasa impuesta a la importación de este material, las cuales no fueron suficientes como una medida para que finalmente esta empresa anunciara este problema y este cierre indefinido. Así que, bueno, el 30 de septiembre este apagado del alto horno, que es un símbolo, digamos, pero también algo clave dentro de lo que es la producción de lo que es la cirúrgica Guachipato. Esta empresa tan importante, además, en el sur de Chile, y por qué no a nivel nacional, que tiene muchos años, digamos. Y seguimos con el tema de los cortes de luz, con el tema de NEL, que ha sido el tema de las últimas semanas, luego de los temporales que hubieron, fuertes temporales de viento la semana pasada, además de los temporales que hubieron en mayo, que también esas multas llegaron hace poco por los cortes de luz de mayo. Bueno, el director del CERNAC, Andrés Herrera, confirmó que las compensaciones a los afectados por los recientes cortes de luz podrían superar los 120 mil por cliente. 120 mil pesos por cliente. El CERNAC está evaluando las opciones para garantizar que las compensaciones sean justas y correspondan al daño sufrido por los consumidores, y la compensación se traduciría en descuentos a las boletas de luz, contando horas sin servicio y posibles afectaciones a artefactos eléctricos o pérdidas de comida o medicamentos. Entonces, en el fondo, estas compensaciones es un descuento en las boletas, no es que a la gente le vayan a depositar dinero por estas compensaciones, un descuento justamente en un periodo en que subieron las cuentas eléctricas, ¿no es cierto?, por el descongelamiento de las tarifas eléctricas, que son temas diferentes, lo hemos conversado acá también, pero de alguna forma alivia también a mucha gente por esta alza de las tarifas eléctricas que han habido. Bueno, ya estamos con nuestro invitado en línea, estamos con Francisco Vidal, presidente del directorio de TVN, además fue profesor mío hace muchos años, los años 90, no se debe ni acordar. Dice que no escucha. Te escucho muy lejos. Ah, me escuchas muy lejos, vamos a tratar de resolver el tema del audio, apenas se mejore, tú me avisas si me escuchas mejor o no. No, bien, bien, te escucho, te escucho. Ya, perfecto. A ver, deja mirarte si fuiste mi alumno. No me acuerdo cómo me fue, ¿eh? Ah, pero yo creo que me fue bien, porque me gusta harto la historia de Chile, que era el ramo que hacía usted. Muy bien, ya. Yo creo que el fin de los años intentaba sacar la cuenta de la cantidad de alumnos, que he hecho clase hace 43 años, deben ser unos 15.000 alumnos. ¿15.000? Sí. Ya, bien, harto. De los cuales unos 10.000 son periodistas. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué tal? Bien, ya. Bien, ya. Bueno, y vámonos justamente hablando del periodismo, ¿no es cierto? Hablando de los medios de comunicación. En Clave Morse, Francisco, tratamos de decodificar y explicar bien cómo funcionan la economía, la empresa, los negocios en la empresa, el desarrollo, ¿no es cierto? Todo lo que, cómo funciona de alguna forma la empresa. Entonces nos interesa mucho entender ciertos aspectos que tienen que ver justamente con lo que está pasando TVN ahora, ¿no es cierto? esta propuesta, ¿no es cierto?, de un nuevo tipo de financiamiento, el tema de la idea de esta radio. Pero antes, quería hacerte una pregunta más o menos general, ¿no es cierto?, para que un poco la gente entienda las casas TVN, bueno, de un canal público, ¿no es cierto?, hace muchos años atrás, yo creo que al principio de la década de los 90, más o menos sí, se creó como una empresa pública autónoma, independiente, y de alguna forma lo que se dijo que iba a empezar a competir igual, igual, en términos de, con los canales privados, ¿no es cierto?, ha pasado mucho desde ese entonces. Entonces, ¿cuál es este principal cambio que estamos viendo ahora con esta propuesta del gobierno, de este nuevo tipo de financiamiento, especialmente el endowment, ¿no es cierto?, que nos pudiera explicar para que la gente lo entienda bien. Muy bien, mira, Televisión Nacional se creó bajo el gobierno de Frey Montalva en 1969, pero durante los gobiernos del presidente Guillem de la dictadura de Minochet fue un canal gubernamental, ¿ya? Con la experiencia, sobre todo, de la dictadura que manipuló, desinformó, mintió durante 17 años, el año 92, el gobierno del presidente Elwin y el parlamento acordaron algo inédito en Chile, crear un medio de carácter público, no de gobierno. Y para garantizar eso, hay un gobierno de Televisión Nacional que nos ha cambiado desde el año 92, donde yo soy nombrado por el presidente, en este caso el presidente Boric, pero los seis directores que conducimos el canal son propuestos por el presidente y tienen que ser ratificados por la mayoría. Dada la correlación de fuerzas en Chile en los últimos 32 años, en los hechos, yo tengo seis... ...que vienen de la izquierda y centro-izquierda, y tres que me vienen de la derecha y centro-derecha. Eso te da una garantía, una exigencia de pluralidad en la información, que es lo que he hecho las designaciones relevantes de Televisión Nacional. Francisco, perdón, perdón, dame un minuto que tenemos algunos problemas técnicos, estamos perdiendo... ¿Aló? ¿Me escucha? Estamos perdiendo la señal. Nos vamos a comunicar de nuevo con Francisco Vidal, presidente del directorio de TVN. Disculpa por interrumpir la explicación que nos estaba haciendo un poco Francisco de cómo desde el año 92 este canal TVN, el canal público, digamos, cambió un poco su modelo económico, a diferencia de lo que era antes, que era un canal gubernamental, ¿no es cierto? Tú estabas explicando, ahora es un canal público, desde el 92, en el cual, de alguna forma, lo que se hizo en ese entonces fue ponerlo al mismo nivel en cuanto a todos los canales privados, en cuanto a la forma de hacer negocio, a la forma de rentabilizar el canal, ¿ya? Pero funciona, como nos comentaba Francisco Vidal, con un directorio que es de diferentes... O sea, los miembros del directorio pertenecen a diferentes colores políticos y así ha funcionado más o menos TVN desde el año 92, más de 30 años, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, producto... Lo puede decir él en realidad, pero esta es una apreciación mía, producto de una serie de temas externos e internos, pero voy a irme a los externos, que tiene que ver con la llegada de Internet, la llegada de nuevos medios, la llegada de una nueva forma de rentabilizar la comunicación, por ejemplo, a través de redes sociales, a través de influencers, a través de Internet. Claramente ha producido una crisis en muchos medios de comunicación, especialmente en los medios televisivos, donde el costo de producir programas, el costo de lo que es negocio, es muy caro en las instalaciones. Y TVN ha tenido una crisis económica al respecto de financiamiento, ha tenido una deuda bastante grande, creo que la deuda del último año es algo de 2.000 millones de pesos, no recuerdo bien, pero... Y lo que propone el gobierno de Boric ahora es una nueva forma de financiamiento del canal estatal, ¿ya? Una forma de financiamiento que primero fue dada a conocer por la secretaria general del gobierno, Camila Vallejo, ¿no es cierto? Entró al Congreso, ¿no es cierto? La cual incluye un financiamiento vía endowment, que es una especie de crédito o préstamo a largo plazo, ¿ya? Que se estima en 30 millones de dólares, o sea, un fondo que se invertirá y el cual se esperan ciertos retornos, o sea, es un fondo de inversión, ¿ya? Ahí estamos ya con Francisco Vidal. ¿Francisco? Escuché todo, sí, ¿eh? Ya, ¿estaba bien o no? Me equivoqué en algo. Bien, pero déjame para nuestros auditores. Ya. Entonces dijimos que el gobierno, ya lo expliqué, el financiamiento es único en el mundo de un canal público. O sea, no existe en el mundo un canal público que la ley le diga que para financiarse tiene que tener 100% de financiamiento privado vía publicidad. Esto no ocurre ni con la BBC, ni con la televisión española, ni con la BBC italiana, ni con la bandesa. No, claro, la BBC es un modelo totalmente diferente que la gente paga un impuesto. Bueno, ahora está medio congelado, pero paga un impuesto. Entonces, es muy importante, auditores, que entiendan lo siguiente. En los últimos 32 años, yo diría, este sistema rarísimo, hasta el 2010, 2012, permitía que la televisión nacional, con ese mecanismo de financiamiento, incluso estuviera en el primer lugar de la audiencia. ¿Verdad? Sin embargo, el gran cambio tiene que ver, y voy a ponerles el ejemplo concreto del año pasado. El año pasado las empresas gastaron en publicidad 900 mil millones de pesos. Entonces, hay que ver cómo se distribuye esa publicidad en los distintos tipos de medios. Los canales abiertos, los cuatro grandes, los tres chicos, el año pasado tuvimos que competir por el 25% de esa torta. Pero hace 10 años, competíamos por el 38% de esa torta. Y hace 20 años, competíamos por más de la mitad de esa torta. ¿Qué es lo que ha pasado? Que manteniendo las empresas el gasto en publicidad, los canales abiertos se les reduce el bolsón para competir y tener financiamiento, la irrupción impresionante de los medios digitales. Claro, que es lo que decía un poco. Exacto, el año pasado, el 51% de todo el avisaje se lo llevaron los medios digitales. Entonces, lo que sucede, en español les voy a explicar, que mientras Canal 7 competía con el 3S, Megavision y Televisión, en una torta más grande, la señal 1, la principal, con sus utilidades, permitía financiar y subsidiar a las señales que son propiamente de carácter público. Por ejemplo, la señal internacional. Es bueno que ustedes sepan, auditores, que Televisión Nacional tiene 13 millones de hogares abonados fuera de Chile. TVN Chile, se llama. TVN Chile. Fuera de Chile, ¿qué es? Y que llega a 23 países. Televisión Nacional tiene 9 centros regionales en Chile. No es que tenga un responsable, un compadre con una cámara y un micrófono que atiende desde la hostería, no. Centros regionales. Bueno, eso hay que financiarlo. Tiene además el canal 24 horas cable, que le va muy bien, es primero en audiencia. Tiene además desde hace 3 años un canal cultural infantil que ayer celebró los 3 años de existencia. Tiene además el canal TVN3, que es el canal de archivo. Escuchen, auditores, en Televisión Nacional hay 60.000 horas digitalizadas de la historia de la televisión chilena, de la historia de Chile de los últimos 60 años. Toda esa parte, cuando las platas eran hartas en publicidad, la financiaba la señal 1. Ese modelo se agotó. Y en consecuencia eso explica que el gobierno del presidente Piñera, Piñera, mandaron un proyecto de ley por primera vez desde el año 92 que le pedía al Parlamento financiar en parte aquellas cosas de carácter público que la señal 1 por la publicidad. Y con lo que he explicado, no está en capacidad de... No era capaz de absorber el costo con la publicidad tradicional, claro. Exacto. Ya. Ahora, Francisco, este nuevo tipo de financiamiento, que es un préstamo a muy largo plazo, que en el fondo al final va a requerir retorno a la inversión, a los que inviertan, ¿qué cambio va a haber en la forma de crear contenido tomando en cuenta que las redes sociales, Internet, todo lo que es influencer, ahora podríamos decir la inteligencia artificial, va a seguir creciendo y las empresas que ponen publicidad siguen, como empresas, digamos, que es lógico, siguen poniendo donde ellos creen que es más rentable y si creen que es más rentable en áreas o en lugares que no son una televisión pública, lo van a seguir haciendo. Entonces, de alguna forma, independientemente de poder tener un crédito, ¿cómo es? ¿Cómo tú? ¿Cómo TVN y los canales en general abiertos, pero TV está hablando de TVN, mejora su contenido para tratar de competir también con esta oleada oleada y las nuevas oleadas que vienen de contenido, digamos? Mira, lo que sucede, hay una experiencia europea, que tienen, los canales abiertos europeos tienen el mismo problema de los muertos. Sí, sí. Pero en Europa se estabilizó la participación de los canales abiertos en su relación con la publicidad en torno al 18% de la torta total. En Chile está muy bien el 25, nos quedan todavía como 7, 8 puntos de caída. En consecuencia, si tú tienes la razón de TVN, es tener las cosas que te acabo de decir. Ahora, para tener esas cosas, las cosas públicas, tienes que tener entretención, talento y todo lo demás. claro. La pregunta tuya obliga a Televisión Nacional, a su gerente de programación, a su gerente de producción, al directorio, a generar contenidos que recuperen audiencias, que incentiven nuevas audiencias. Siempre y cuando tengas garantizado, por el lado, que los centros regionales, la señal internacional, el canal cultural, el canal de memoria, pueda seguir existiendo. Entonces, lo que es esta famosa cosa que me hace es un fondo de inversión en que el gobierno le pone 30 millones de dólares, 10 por año, y se supone que en el último trimestre del 28, ese fondo ya te está rindiendo para empezar a cubrir las necesidades de carácter público. Ah, ya, perfecto. Mientras no lleguemos a eso, último trimestre del 28, tiene que estar en el presupuesto de la nación año a año. Presupuesto 25, 26, 27, tiene que contemplar financiamiento para las líneas públicas del canal. Bueno, voy a decir una opinión directa. Si el canal 7 no tuviera esa dimensión pública, no tiene razón de existir. Obvio. Ahora, dentro del proyecto también está, estamos hablando con Francisco Vidal, presidente del directorio TVN, dentro de este proyecto de financiamiento, de nuevo proyecto de financiamiento, también está el proyecto de una radio pública. Cuéntanos un poco de qué se trata de eso y qué impacto económico se espera que tenga y si también eso está dentro de este paquete de estos nuevos tipos de contenidos que tenemos que que tiene que empezar a hacer TVN para seguir siendo un canal público, siendo entretenido y atraer los auspiciadores, que eso es clave, ¿me entiendes o no? Cómo la radio, esta radio pública también influye en ese en ese paquete, digamos, en esa estrategia. Claro, lo que pasa es que esto está concebido como un grupo de medios públicos en Televisión Nacional como empresa y nos falta un instrumento, tenemos todo lo demás. Falta la radio y el directorio el año pasado acordó la creación de una radio de carácter público en la misma lógica de la televisión. Ahora, ese proyecto está aprobado en el directorio pero como te decía hace tres minutos requiere financiamiento y parte de la indicación del presidente de la ministra de Vallejo en el proyecto de ley es precisamente para financiar la creación y mantención de una radio pública. Ahora, dado que esa radio requiere frecuencia por un periodo determinado es una radio que no puede recibir financiamiento privado. Te voy a dar un dato. Ah, no puede. Todo lo que sea financiado por el Estado no puede recibir financiamiento de carácter privado porque si no sería una competencia desleal con los otros canales. Claro, claro. Tal cual. Así que, bueno, así funciona el resto del mundo la televisión pública. Así que, ahí estamos. Francisco, ¿cómo crees que se siga dando la discusión en el Congreso con respuesta a esta propuesta que entregó el gobierno? ¿Cuál un poco va a ser la hoja de ruta? ¿Qué elementos crees que se presenten? ¿Cuáles son las principales también problemas que ustedes ven dentro de o críticas que ven dentro del proyecto en el Congreso? A ver, esto ha radicado hace como tres semanas en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Ahí se va a votar la idea general de legislar, después artículo por artículo, pasará a la Comisión de Hacienda en la parte de las platas, después irá a la sala de la Cámara y seguirá su mismo trámite en el Senado. Ahora, lo que yo observo en el debate parlamentario son dos cosas. Hay mucha falta de información y otro es un problema ideológico. Hay un sector de la derecha, un sector, no toda la derecha, que por definición no cree en una televisión pública, en una radio pública, en una empresa pública, si por algo privatizaron el país completo, se salvó y va encuestado. La dinero y la fuerza armada, en una vez se la privatizaban también. ¿Estamos? Entonces, hay una cosa ideológica en la derecha. Pero bueno, también hay otros parlamentarios, incluyendo parlamentarios de derecha, particularmente de regiones. Mira, los parlamentarios de oposición de regiones se dan cuenta del valor de la televisión nacional en regiones. porque el equipo de TVN en regiones no solamente transmite los portonazos en la Alameda, hay una parte del noticiero central donde se ven las noticias de las regiones. O sea, que es un actor relevante. Entonces, los parlamentarios se dan cuenta de eso. Que es valioso tener televisión en nueve. Ojo, ojo, y nos faltan sella. Hay seis regiones de Chile que no tienen la, el, el, el centro regional. Ni más ni menos, fíjate, Arica y Parinacota, Iquique, Ñuble, Los Ríos, Los Lagos y Eicen. Francisco, eh, ya estamos terminando. Antes, quería preguntarte un poco, independientemente de, del curso que tome esta propuesta. No siento que vamos a estar bien pendientes. ¿Qué viene para TVN lo que queda el semestre o para el próximo año? ¿Alguna novedad? Algo, algo que nos puedas contar que... No, lo que estamos haciendo es detener las pérdidas, disminuir las pérdidas, porque la pérdida es significativa. Sí. Y bueno, y están resultando algunas cositas, por ejemplo, el noticiero central va subiendo su sintonía, tenemos un programa de encendimiento que le da cobertura al noticiero central que se llama Ahora Caigo, después vendrá una sorpresa Prime en los próximos meses, y así. Ya, ya, una sorpresa Prime en los próximos meses. También. Ya. Francisco Vidal, presidente del directorio de TVN, un millón de gracias por acompañarnos en la demoración. Que estés muy bien. Y yo estuve sentado varios años donde estás tú. Ah, ¿sí? Sí, los días viernes iba la clave con, mira, mira quién estaba ahí. Estaba la de Atriz Sánchez, conductora con Fernando Pausel. Ah, ya, pero ese era... Y había un panel donde yo estaba con Gonzalo Bruner, ¿te acuerdas? Sí, perfecto, perfectamente. Con el subsecretario Gali. Ya. Con Pepe Aux. Bueno, entonces... Imagínate aquellos tiempos de la clave, Dios mío, ya. Entonces, para la otra entrevista tiene que venir al estudio físicamente, ¿o para qué? al estudio y hablamos de política, me saco el sombrero de ADN y me voy al... al debilitante. Pero mientras presidente del directorio ¿puede hablar de política sin ningún problema? Por supuesto, pues. Ya. Obvio, en la medida que aclare que esas opiniones en política no representan para nada a Televisión Nacional, pues. Eso. Hacemos la... Hacemos la aclaración antes, entonces, y lo invitamos acá a cualquier programa, puede ser a este, a otros programas. A este le gustaría que yo estudiara mudo, pero lo que más tengo es lengua y boca. Francisco Vidal, un millón de gracias por acompañarnos, ¿no? Ya, que estén bien. Chao, gracias. Y a la vuelta de la tanda comercial, tenemos nuestro espacio de los días viernes de ocio, de entretenimiento, y vamos a estar con la gente de Be Fan. Nos vemos. Nos vemos.